Como viejas chismosas, Félix Bautista, sí, a través de Twitter se ha dicho de todo junto a Felucho Jiménez, manipulador, irrespetuoso, deslenguado. El senador de San Juan, Félix Bautista, se defendió este lunes tras las acusaciones de sus compañeros de partido y opositores sobre su patrimonio personal y le dijo, manipulador, irrespetuoso y deslenguado, Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente, manifestó Félix en su cuenta de Twitter. Dijo que siempre ha defendido su honor e integridad personal con mucha valentía y determinación en todos los escenarios en lo que ha sido citado. El dirigente peledeísta Félix Felucho Jiménez consideró que Bautista debía de estar preso en lugar de aspirar a reelegirse como senador por la provincia de San Juan de la Maguana. Félix Bautista debió estar preso e irse con Leonel, expresó Felucho. Además dijo, la pregunta es, ¿por qué no me demanda? Sobre la respuesta que Bautista dio en Twitter. Yo estaría feliz en demostrar que pasó de pegafiche sin un peso en el bolsillo. A multimillonario, dijo Jiménez, solo después de haber sido funcionario. Félix Jiménez arrancó la mañana de este lunes alegando en el programa hoy mismo que Félix Bautista debería estar preso y lo consideró un remanente de Leonel Fernández que debió irse junto con él del PLD. Jiménez argumentó que Bautista está agachado dentro del PLD, pero su suerte debería ser la misma que la de otros leonelistas que se fueron. Pero, como viejas chismosas, entre bomberos no se pisen la manguera. Bueno, sí, entre políticos se pueden pisar todo lo que ellos quieran, la manguera, todo, los alcates, las bolas, todo se pueden pisar entre ellos. Se les sale el refajo, ¿cómo enseñan el refajo? Los trapitos al sol, todo lo calzoncillo roto lo están tendiendo uno del otro. Así andan las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!